bienvenidos una de más a este su canal educativo e informativo yo soy profe leonardo antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones y que comparta siempre el contenido que hacemos vamos a tratar el tema del dinero o sea cuánto gastan en millones de dólares los países de latinoamérica en materia de educación cuál es su inversión basándonos en el presupuesto general de cada país no en el producto interno bruto que son conceptos económicos muy distintos aquí este informe o estos datos lo brinda el banco interamericano de desarrollo veide estos datos son de ese banco entonces fíjense aquí el país que más invierte en materia de educación en cuanto a millones de dólares se refiere pues es méxico pero solamente invierte el 5.14 por ciento e invirtió el 5.14 por ciento de su presupuesto para el año 2022 si ustedes ven que a veces el presupuesto en porcentaje es mínimo pero la cantidad es mayor es porque se está hablando de lo que es el presupuesto del año del año en ese país verdad no del producto interno bruto nosotros invertimos el 4 por ciento del producto interno bruto pero cuando basamos ese 4 por ciento a presupuesto no es el mismo 4 por ciento pues puede aumentar un poco más entonces por ejemplo colombia está en segundo lugar con una inversión de 12 12 12 mil 745 millones de dólares verdad méxico en primer lugar con 17 mil 984 millones de dólares para un 14 un 5.14 por ciento méxico con 12 mil 745 millones de dólares para un 14 punto 13 de su presupuesto tenemos a perú en tercer lugar con 8 mil 900 millones de dólares para un 18.5 por ciento pues tenemos a república dominicana con 4 mil 237 millones de dólares para un 19.03 por ciento costa rica señores está después de república dominicana en inversión en educación y nosotros fíjense nosotros estamos en el cuarto lugar entre los países de latinoamérica que más invierte en educación verdad en cuarto lugar en cuanto a presupuesto estamos en lo que más invierte en costa rica tiene una inversión o tuvo una inversión para este año 2022 que no ha concluido de 3 mil 842 millones de pesos para eso equivalente al 22 punto 26 por ciento tenemos a panamá con 2 mil 978 señores millones de pesos de dólares perdón para un equivalente del 11.76 por otro lado tenemos a guatemala con 2 mil 667 millones de pesos para un equivalente del 19.40 de su presupuesto nacional para el año 2022 viene luego sal el salvador que tiene hizo una inversión para el año 2022 de un de mil 470 millones de pesos para el equivalente un 18.45 por ciento honduras señores con 1 mil 366 millones de pesos por un equivalente equivalente del 10.89 por ciento tenemos a nicaragua con 421 dólares son los que menos invierten 400 400 tenemos aquí 421 421 punto 97 dólares para un equivalente de 16.53 por ciento chile señores cómo va a ser que chile invierte cómo va a ser que chile invierte 13.4 millones 13.4 si 13.4 millones de dólares 13.4 millones de dólares para un equivalente de un 26.59 y venezuela señores solamente invierte un millón 900 o sea casi dos millones de dólares para un equivalente de un 11.14 por ciento de su presupuesto si nos vemos bueno chile tiene un presupuesto parece ser un presupuesto muy pequeño tenemos que ver el presupuesto del 2022 de chile porque ellos están invirtiendo el 26 por ciento o sea de todos esos países el que mayor inversión tiene su presupuesto dedicado a la educación es chile con 26.59 ahora ese presupuesto es pequeño cuando nosotros calculamos en miles de dólares verdad millones de dólares entonces aquí nosotros ocupamos señores nada más y nada menos que el cuarto lugar en inversión en la educación en lo que concierne al presupuesto nacional ahora a lo que es el producto interno bruto nosotros tendríamos que hacer otro vídeo para hacer las comparaciones pero nosotros invertimos el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación y ese 4 por ciento equivale a esa cantidad 4 mil 237 millones de dólares pero en el presupuesto es 19.03 hasta aquí señores vídeo de hoy si te gustó suscríbete al canal activa la campanita notificación y comparte este otro contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal nos vamos a ver en un próximo vídeo